Para Paula, la tía mamá, de parte de la familia Hostila Velasco, mil felicidades en el día de la madre, que el creador derrame bendiciones hasta que sobreabunden en tu vida, gózate con esta serenata virtual, ahora ya sale una canción Mujer Virtuosa Mujer Virtuosa, ¿quién la hallará? Más cariñosa, ¿quién la encontrará? Mujer Virtuosa, sobrepasa a las piedras preciosas, porque es la mujer que teme a Jehová Tiene un corazón para sus hijos, siempre ama a su esposo diariamente Ora por su hogar y por su iglesia, y vive con Dios eternamente Tiene un corazón para sus hijos, siempre ama a su esposo diariamente Ora por su hogar y por su iglesia, y vive con Dios eternamente Que Dios te bendiga mujer valiente y esforzada, amada por Jehová, recibe mi canto en esta hora Y el aplauso grande allá de tu familia, muchas bendiciones La madre piensa en sus hijos, es el segundo amor después de Dios Yo ruego al Padre le dé la larga vida, y que cuando muera, llegue a su mansión Tiene un corazón para sus hijos, siempre ama a su esposo diariamente Ora por su hogar y por su hogar y por su iglesia, y vive con Dios eternamente Tiene un corazón para sus hijos, siempre ama a su esposo diariamente Ora por su hogar y por su iglesia, y vive con Dios eternamente La madre piensa en sus hijos, siempre ama a su iglesia, y vive con Dios Que quiero tanto, la que me da su amor, sin condición A mi madre querida, yo le canto, la canción que guardaba Que es tu amor tan inmenso, como el amor de Dios, por eso madrecita, hoy día de la madre, las estrellas del cielo, brillarán en tu honor El canto de las aves, el murmullo y el viento, se unirán a mi voz Para decirte, para decirte madre, es tu amor tan grande, como el amor de Dios Querida madre, que Dios, que Dios derrame bendiciones en tu vida, hasta que sobre y abunden felicidades Madrecita querida, es tu amor tan inmenso, como el amor de Dios, por eso madre mía, hoy día de las madres, las estrellas del cielo, brillarán en tu olor El canto de las aves, el murmullo y el murmullo y el murmullo y el murmullo y el viento, se unirán a mi voz Para decirte, Padre, que es tu amor tan grande como el amor de Dios